buenos días amigos ya estamos de nuevo por acá otra vez presentando un poco de lo nuestro de xalapa y los hermanos de xalapa el saludo a todos y bendiciones a nuestra gente bonita estamos en el gs cerca de la terminal de buses siempre hay un movimiento algunos de compras y otros haciendo los mandados así es nuestro mercado por acá también así es el comercio por acá en xalapa para algunos amigos que no conocen nuestro bonito pueblo así es bueno hay saludos ahí para los que ya se conectaron muchas gracias síganos ahí páginas de facebook como xalapa en tv canal 20 por acá por el por el la terminal de buses Ahí entonces Gracias ahí a A los amigos, alguien quiere mandar un saludito Pues puede hacerlo Le podemos dar lectura en este momento Ya que pues así es nuestro Bonito pueblo de Jalapa Y su mercado Entonces Algo Algo bonito Algo no se maneja por acá el negocio en Xalapa como sea, pero la situación es así ahí saluditos, saludos para los amigos vamos a ver si alguien se conecta por ahí saludos para Joel González muy buenas tardes, buenos días por Carlos, cerditos ahí ahí vemos unos cerditos, ahí tenemos un amigo por acá debemos preguntarle qué precios de cada animalito 225 225 muy bien, ahí lo estamos subiendo ahí para que la gente lo pueda ver ya que somos de un medio de comunicación, canal 20 se llama entonces ahí gracias ahí por permitirme grabar el negocio de los animalitos ya que vemos ahí los marranitos para algún amigo que quiera venir a traer un sucochito pues acá el amigo nos trae a la venta no sé si usted viene seguido por acá en Xalapa seguido, casi día a día sí, para que la gente lo busque sí, más seguro día miércoles o día sábado a día sábado ¿de qué lugar es usted? ¿de qué lugar? yo soy del Duraznal ah, del Duraznal de aquí, Xalapa ah, pues ahí, entonces, felicitaciones ya que nosotros somos de La Laguneta ajajaja y pues entonces ahí, no sé cuál es su nombre Rigoberto don Rigoberto algún saludo que quieren dar a los amigos que están en Estados Unidos nos están viendo ahorita sí, ¿verdad? sí, un saludo qué bueno, a Dios quiera que los que estén viendo, escuchando muchas saludes fíjense mucho y que Dios déjame bendiciones muchas gracias don Rigoberto don Rigoberto don Rigoberto ahí pues entonces ahí muchachos alguno quiera el agorrito ya que esto es bueno para tener el dinero alzado ¿verdad? que van creciendo poco a poco exacto ahí va para arriba para arriba sí, pues es como una alcancilla va que que uno lo compra y poco a poco pues está creciendo el cerdito con los desperdicios ahí y cositas sí, ¿verdad? sí, es gustazo en don de saludar don Rigoberto Dios me lo bendiga gracias a Dios gracias agradecemos a Dios don Rigoberto por la entrevista que que le hemos hecho a la gente que le invitamos ahí que venga a comprar su cerdito dice que los días miércoles es más más seguro que usted lo pueda encontrar ¿verdad? así que saludos ahí entonces también a nuestra gente bonita de El Duraznal esto es nuestra gente trabajadora nuestra gente luchadora de vida con día pues trabajamos para llevar el sustento diario a nuestros hogares ahí entonces ya saludos para Joel González González dice ahí qué buenísimo entonces ahí saludos Joel porque me estás viendo la transmisión desde Jalapa aquí estamos entonces la PNC también ahí entonces yo sé que nos están viendo por allá en los Estados Unidos tenemos siete amigos conectados alguien quiere escribirnos algo pues escríbanos ahí nosotros estamos dando lectura ahí según le hace falta algo vengase para acá al mercado mire le hace falta su su ojote para poder pintar su juego acá tenemos vemos ahí el negocio de los ojote entonces vamos a ver si alguien más quiere escribirnos algo saludos desde Nueva York dice por acá vamos a ver desde Nueva York nos mandan un saludito saluditos desde Nueva York Dani Gutiérrez gracias entonces a Dani Gutiérrez por escribirnos ahí también a la página de Facebook ahí entonces presentando un poco de lo que es la terminal de buses de Jalapa esta es la terminal de buses de Jalapa verdad entonces acá pues ahí para Jalapa para Ipala Chiquimula y así efectivamente pues acá también tenemos más saluditos dice Wilson Córdoba saludos desde Atlanta Georgia buenísimo entonces saludos desde Atlanta Georgia dice por acá dice por acá también Samuel Jiménez cuando mucho se mueve la cámara dice por ahí les quiero comentar que por acá pues a veces anda uno con una bolsa cruzada en el hombro y por aquí ando jalando mi niña también ahí ve entonces ahí mil disculpas muchachos ya que les digo a veces andamos ocupados pero aún así hacemos lo posible de poderles presentar nuestro mercado ya compraste ya lo ya compraste ya lo ya compraste es de los que les ponga un número de teléfono ahí van que quieren que se llame es del del cochito este nos puede decir este número de teléfono aquí vemos a una muchacha también usted que es del señor que vende los cerditos cuéntanos ahí para cuál es su nombre suyo Juana Jiménez también de Duraznal ah muy bien Juana Jiménez algún número de teléfono para alguien que quiera comprar los cochitos 42 82 08 79 42 82 82 08 79 79 muy bien ya que todos los días miércoles dice que traen cochitos ustedes y todos los días también muy bien ahí salud para Juana que me dijo Juana Jiménez de Duraznal es esposa del señor que vende los cerdos los cochitos así carlosamente entonces muchas gracias ahí vamos a estar pendientes ahí siempre gracias bueno ahí entonces ya pudieron escuchar el número de teléfono si ya le quiere un sucochito pues ahí puede regresar el video miren acá pues hay de todos miren este este por acá pues entonces es nuestro mercado por acá vemos entonces la fruta bien fresca dice por acá dice vamos a ver fíjense que es Isidro Nahjera Isidro Herrera perdón dice Isidro Herrera yo estoy en los en los en los en los ángeles saludos para todos los de Jalapa dice yo Giovanni Matías dice por ahí saludos ahí para para el amigo que está por ahí en los ángeles dice que también nos está viendo desde los ángeles California queremos comentar a mis amigos que estos son los transportes Melba miren estas camionetas lo conducen de Jalapa a Guatemala lo hacen por vía vía Monjas Cutiapa Cuilapa y esa ruta que ustedes tienen de acá de transportes Melba así es que entonces saludos ahí para todos los buenos seguidores que ahí nos han dado su 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 comentario va muchas gracias ahí a Joel González Adán y Gutiérrez a Wilson Cartona Córdoba perdón a Isidro Herrera ahí muchas gracias ahí entonces a estos muchachos que han mandado su su saludito y les cuento el pueblo de Jalapa es un pueblo muy lindo donde acá pues se se puede puede apreciar de todo todo bonito va entonces se se les invita algunos amigos quieren venir a pasear a Jalapa pues vengan aquí pueden comprar todo lo que es productos de lo que son verduras cualquier cosa que usted quiera buscar por acá frutas y todo pues es algo bonito precisamente acá me encuentro en lo que es la terminal acá se acá pues se vende de todo vamos a ver ahí entonces el saludo de Isidro Herrera ya lo decía yo estoy en los ángeles saludos para todos los de Jalapa yo Giovanni Matías dice por ahí eso es algo bonito y gracias a todos los que envían sus sus estrellitas envían todo lo bonito aquí hay aquí hay todo para echarle a un caldo de pollo mis amigos un caldo de res un caldo de jetas como decimos vean ustedes en nuestro mercado muy lindo vamos a apreciar lo que es la verdura fíjense que la verdura es algo algo bueno de que nosotros podemos consumir ya que a veces estamos algo gorditos a veces comer mucho pollo nos hace mal entonces hay que consumir la verdura distinta clase de alimentos que el cuerpo necesita acá lo puede usted encontrar en Jalapa vamos a darle permiso por acá porque ya no cabemos acá en el pueblo de Jalapa acá pues entonces vemos la verdura bien fresca y saludos para todos Isidro Herrera pues ahí pendiente entonces muchachos quieren venir a Jalapa vénganse por Jalapa con toda la familia un día domingo puede venir al mercado viene a pasear y viene a llevar sus frutas o sus verduras lo que quieran de este lado ahí entonces se le va a antojar algo de por acá pues que se hagan el video se lo mandamos no existo no existo es de la caja nombre si no hay ¿quién no hay? yo no lo digo entonces saludos para la señorita que está de ventas todos los días se tiene usted por acá disculpe si su nombre para los amigos que nos están viendo una página de facebook de canal 20 mande un saludito que por acá usted los espera amablemente todos los días lunes y domingo todos los días ¿cómo está el negocio ahorita? tampoco igual todos los días hay de 3x10 y a 2x5 disculpe ¿cómo estaba el negocio? ¿estaba bueno ahorita o está lento todavía? sí, está lento hay días más buenos ¿cuáles son los días que se vende más? los miércoles y los sábados días miércoles los sábados días de mercado baja más la gente de Xalapan es ahí entonces ahí la muchacha pues amablemente será atendido cuando alguien venga Samuel Jiménez bueno ahí le manda un saludo o dice que está bien bonita dice Samuel Jiménez gracias bueno ya le mandamos el saludo por ahí Samuel Jiménez ¿cuál es su nombre? Yasmín Yasmín dice soltera casada vivo divorciada ¿con busca? no soltera soltera bueno muchas gracias ¿de qué filas hay? aquí aquí donde está levanta la palanca miren ahí estamos entonces si le quieren ubicar comprar la verdura si sus mamás los manda véngase aquí miren la muchacha le va a atender amablemente y dice Wilson Córdoba y su salud para la chica desde Atlanta Georgia le están saludando miren bueno ahí también en Wilson Córdoba ya le dimos el saludo ¿verdad? Isidro Herrera dice si usted me conoce soy es un señor de lleno de Margarita es Isidro Herrera es otro muchacho ahí que está comentado pues ahí entonces saludos ahí para Isidro Herrera disculpa yo a veces no no conozco a todas las personas pero me alegra muchachos que ustedes puedan escribirnos puedan mandarnos su mensajito yo les digo pues acá pueden venir ustedes a adquirir sus productos miren fresquecitos ¿verdad señor? algún saludo quiero enviar a los que nos están viendo que se cuiden mucho muy amable gracias buen día gracias bueno entonces esto es lo que nosotros como medios de comunicación ya estamos acostumbrados ahí a bla bla entonces ¿qué les digo? un papa un papa ahí entonces algunos se chivean al ver la cámara otros no y ya les digo acá nosotros presentando lo que es hoy el mercado de Jalapa ayer estuvimos en Mataxquist Tracoliz hace poquito estuve transmitiendo desde la ciudad capital y a veces lo hacemos de diferentes puntos del país ya les digo pues le agradecemos a todos ustedes va por estar siempre pendientes a nuestra página de Facebook síganos ahí en la página de Facebook muchas gracias síganos así vamos creciendo un poquito dice por acá vamos a ver dice Florencio Hernández que dice Florencio Hernández saludos Mario buena transmisión dice muchas gracias ahí Florencio Hernández no sé de dónde nos escribís verdad entonces vamos a ver por acá lo que son las flores de suerte por acá buenos días vamos a solo la vamos a presentar por acá para los amigos muchas gracias ahí queremos contarles que ya están las flores de suerte por acá miren muchachos el costo es ya 20 quetzales dice pero lo mínimo son 15 entonces ahí ya este es lo que nosotros presentamos del mercado de Jalapa miren buena la verdura fresca verdad entonces ahí así se puede nuestro mercado por acá en Jalapa le invitamos a que venga por acá tiene sus productos ahí miren encuentra de todo de las yucas y todo lo demás se siente que entonces puede visitar estos negocios por acá cerca de la terminal de buses de Jalapa y entonces saludos ahí ahí nos vamos a dar un saludito los que nos están viendo voy a invitarlos para que vengan a comprar sus empanadas gracias de que tienen para que vengan aquí vamos a hacer la publicidad miren le ofrecemos empanaditas de pollo de loroco de frijol de queso de chicharrón y dobladas de res de pollo y adobado el costo que tiene la empanada hay 5 cada una igual las dobladitas hay frescos también que son naturales y gaseosos muy bien alguna invitación que los amigos que vengan por acá cuál es su nombre Zulema Santos Zulema Santos muchas gracias entonces bueno y también la muchacha vamos a dar un saludito los que nos están viendo dice por acá Jerling Cruz saludos ah pues ahí saludos a las chicas de las de acá de Jalapa bueno entonces ahí miren cuando quieran venir a Jalapa vengan acá aquí cerca de la salida salen los buses vengan a adquirir sus ricas y deliciosas empanadas de frijol y de ya oyeron de chicharrón y de todo entonces ahí pues nuestra gente consume las empanadas deliciosas por cierto de Jalapa de frijolito vean ustedes ya les va a dar hambrieta por ahí muchas gracias ahí por dando la oportunidad de presentar ahí las empanadas gracias entonces ya les presentamos las empanadas mis amigos no sé que se les van a antojar algunos no han desayunado otros sí y canal 20 por acá llevándoles a ustedes esta transmisión nos dice Jerling Cruz saludos desde saludos de la capital fica las flores de Isote dice por ahí ahí mis disculpas yo no pude leer ese mensaje pero ya ya le di lectura entonces saludos Jerling Cruz vamos a ver quién será saludos saludos de la capital fica las flores de Isote vamos a ir corroborando el digamos lo que es el mensaje verdad ya que pues esto es nuestro pueblo de Xalapa algunos amigos vivieron acá y se fueron a otros lugares otros se fueron para los Estados Unidos pero gracias a la tecnología avanzada pues ahí podemos presentarles a ustedes en vivo y en directo a veces la gente lo ve como loco uno hablando solo pero pero no es así uno está conectado aquí vemos ya la la Melba se conduce para la ciudad capital lo hace por Villa Jutiapa vamos a portar por acá porque vamos a ver ahí entonces la transporte es Melba vamos a ver alguien quiera mandar más su su mensajito saludito puede inscribirnos ahí síganos en la página de de Facebook muchas gracias a los que ya nos siguen ahí nuevos seguidores que tenemos muchas gracias bendiciones para todos a veces es un trabajo que uno se agarra a veces la salud para Alexander González dice por acá vamos a ver saludito de Atlanta Georgia dice Alexander González entonces el número está buenísimo entonces ahí para Alexander González ya conectado con la página de Facebook vamos a ver cómo por acá también se mueve el tráfico ya que a estas camionetas les cuesta salir de acá debido que las ventas están estamos entonces así se mueve por acá entonces les quiero comentar a los amigos gracias a Dios el clima está buenísimo está calentando el solito por acá y qué les digo pues buen clima buen clima el día de hoy ya estamos estamos todavía en el mes loco el amor y la amistad no quiero salir la melba de ahí no quiere que la grabemos bueno ahora si se van los que van Paraguate que les vaya bien un saludo para los amigos de los amigos de Las Cortes Selva Saludos Saludos ahí un recorrido bastante largo jalapa monjas cutiapa lo que es no saber cuilapa y si definitivamente ahorita son las son las son las 10 de la mañana aquí aproximadamente ahí si querés querés no puse la cámara salud amigos salud 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 para vinicio gonzález ahí mi hermano que buenísimo desde nueva york dice por ahí nos manda el saludo muy bien dice atentamente el tito ahí saludos vinicio ahí mi hermano conectado también antes de él ha mandado su salud también Horacio Canté saludos desde vía nueva bendiciones nos dice por ahí que buenísimo a Horacio Horacio Canté pues por allá se fue la transporte Melba tenemos ahí ya lo que es varios escribieron por acá nos escribieron muchas gracias acá ¿qué quiere comprar yo no ¿qué te compras por acá por acá me quise detener un poquito para poder presentar este me quise poner un poquito para acá les comentaba ya que pues así es nuestro 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 pueblo nuestros negocios y todo lo demás si quiere ahorrar pues allá van los coches a domicilio pues ahí estamos entonces Wilson Wilson Córdoba perdón dice saludos para la para las chicas ahí bueno ahí entonces saludos para las chicas desde Atlanta Georgia entonces ahí nos escriben saludos para las chicas entonces de Jalapa y alguien más dice Isidro Herrera vamos a ver dice bueno digo pues que por acá me digo también de de compras también por acá esta es nuestra gente de Jalapa mis amigos así somos los jalapanecos no dejamos la bolsa de costal así nos caracterizamos de verdad aquí cargo la mía yo también miren ya la llené así son los jalapanecos ahora ya no usamos ya no usamos mochila ya casi solo puro costal verdad miren ahora está mejor cargar una bolsa ahí verdad ahí le metemos de lo que sea caben hasta las melones caben las papayas y lo que le queramos echar entonces así es nuestra gente así nos movilizamos verdad entonces ahí vamos a ver si alguien más ha mandado su salud su comentario florencio hernández dice vamos a ver que dice entonces así es nuestro nuestro comercio miren si es nuestro pueblo de jalapa entonces ahí los muchachos mandan salud para las chicas papas que buenísimo entonces ya que pues a través de tenemos el celular podemos comunicarnos y podemos ver cómo se está viviendo está el comercio también hay saludos ahí para un amigo que está vendiendo las cadenas va que carga precios especiales ahí el amigo vemos ahí la se ha matado entonces llegó el negocio de las cadenas así se mueve nuestro comercio los muchachos están adornando ahí va para que las chicas los quieran más muy bien los felicito estamos ahí a los amigos de jalapa ya que por acá pues ellos ahí si ve dándole el chanzo capaz que le lleve una la traiga también va una para la traiga y la otra para él pues ahí miren ahí estamos el número de teléfono nos dio su señora bien nos dio por ahí vamos al amigo de los cochitos ahí miren ahí los coches a domicilio por acá en jalapa anda aquí él circula de la entrada entre los buses y la salida va ahí don Rigoberto pues ahí nos puede proporcionar el número de teléfono para alguien que la quiera llamar bueno entonces acá le agradecemos entonces los cochitos miren el negocio de los cochitos ahí don Rigoberto dice que los puede adquirir vamos a gracias ahí don Rigo muy amable entonces nosotros les digo pues nos tratamos de todo un poquito por acá en jalapa vamos a ir ya cortarnos nuestra transmisión ya que fue un gusto para mí poderles saludar vamos a agradecerle a Joel González a Dani Gutiérrez a Wilson Córdoba a Isidro Herrera a Wilson sí Córdoba otra vez a Florencio Hernández a Gerling Cruz Alexander González a Horacio Canté a Benicio González César Cruz también ahí conectado dice César para llevar la comidita al cafetal sirven también saludos desde Stanford dice por ahí entonces les digo pues esto es de nuestra gente muchas gracias a todos por vernos seguido voy a ir ya cortando la transmisión ya que tengo un montón de cosas que realizar el día de hoy para mí un gusto poderles saludar poderles presentarlo de Jalapa bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios me los cuide y me los proteja donde quiera que se encuentren gracias ahí también todavía por acá Samuel Jiménez dice muchas gracias compa dice espero sigas transmitiendo siempre bendiciones mi compa dice gracias ahí entonces Samuel Jiménez muchas gracias dice ahí entonces también saludos para Edwin Jiménez Edwin Jiménez también por ahí y Samuel dice se le agradece mucho como dice por acá pues gracias a ustedes también mis amigos síganme ahí en la página de Facebook ya que ahí vamos creciendo poco a poquito gracias a ustedes bendiciones muchas se me cuidan mucho y será más al rato que podamos seguir nuestra transmisión ya que así pues por acá también vemos el negocio de camisas y meta la mano eso por ahí mis amigos entonces así es aquí encontramos de todo un poco muchachos visite Jalapa ahí Jalapa pues aquí hay de todo precios especiales miren un perrito también ahí nos vamos despidiendo y saludos gracias entonces saludos a las chicas desde ahí gracias y continuamos bendiciones cortamos la transmisión fíjense mucho chico chico